Aunque pasen mil años, hay telenovelas cubanas que son imposibles de olvidar. Unas por sus personajes, otras por la trama y otras incluso por la banda sonora. Y es que cuando la historia es buena, la audiencia se identifica con ella y encuentra mucha similitud en la vida diaria. Hola a todos, estas son las 10 mejores novelas cubanas de los 2000. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Una novela dirigida por Cheito González y desarrollada en La Habana del siglo XIX. Es la historia de cuatro jovencitas que en 1840 se presentaban en el tradicional sorteo de la obra Pía, que se efectuaba desde el siglo XVII, en el cual cinco huérfanas podían ganar mil pesos como dote para ir al matrimonio o al convento. A partir de que se efectuara el sorteo, estas jóvenes se ven envueltas en múltiples historias de amor, proposiciones e intrigas que transforman totalmente sus vidas. En la novela se muestra la increíble y dominante discriminación racial y social en contra de la mujer durante la época colonial. Así que no te causaré ninguna molestia esta noche, mi amor. Me alegro. ¿Usted pretende robarme? ¿Me está diciendo usted ladrón? Usted acaba de insultarme, señor Marqués. Me temo que tendrá que darme una satisfacción. ¿Pero por qué, Domitila? Yo no quiero tener más hijos, no voy a tener un hijo de ese hombre, ¿me oíste? ¡Te quiero reventar! Telenovela cubana dirigida por Jorge Luis Alonso Padilla y Ernesto Fiallo y producida en el año 2011. Contó la historia de tres mujeres recién salidas de prisión, cada una con su propia historia que deben enfrentarse a recomponer sus vidas y a la difícil reinserción social. Estuvo dividida en tres segmentos independientes, Casa de Cristal, Soledad y Desarraigo, cada una enfocada en una de las protagonistas, Doris, Tania y Lisette, asumidas por Blanca Rosa Blanco, Katie de la Iglesia y Daineli Fuentes, respectivamente. Esta novela tocó otros temas tan complicados como el abuso a menores, la discriminación de todo tipo, la violencia de género e incluso un suceso histórico como fue la operación Peter Pan. ¡Estoy cansada, coño! ¡Ya me tienen hasta aquí! ¡Fín de semana que voy a pasar aquí tranquila con el niño! ¡Y el último! ¡Vaya, no permuta! ¡Ay, abuela, ya te ha gustado gusto si estoy tensa en el limpiado! Doble Juego fue una telenovela cubana realizada en el año 2002, escrita y dirigida por Rudy Mora, quien se estrenaba como director de telenovelas. Destacó por exponer temas como la maternidad adolescente y la inmigración ilegal, además de colocar a la protagonista, Isabel, Mónica Alonso, como un personaje adolescente marginal y maltratado, algo sin precedentes hasta el momento. La novela contaba la vida de nuevos adolescentes concentrados en torno a la escuela y particularmente alrededor de la profesora de español y literatura. Hablan como cualquier hijo de vecinos y como tal se comportan, sin esquemas ni teques. Gracias a la novela, se dieron a conocer jóvenes que luego seguirían siendo frecuentes en la pantalla, todos ellos soportados por cuatro grandes de la escena, como Brocelianda Hernández, Eslinda Núñez, Corina Mestre y Miriam Socarrás. Esta telenovela se convirtió en un éxito rotundo. La música de Polity Báñez fue otro de los factores que influyó de manera positiva en la audiencia. Pintaré mi pelo de marrón. ¿Cuál es tu brete? ¿Y a ti quién te dio, Belén? ¿Esta es el pierro? No, Belén. ¡Esa es mi hija! ¡Yo! ¡Comida lo que me da la gana! ¡Ya, amor! ¡Ya, mira! ¡Dale, que la gana está ahí misma! ¡Dale! ¡Ay! Al Compás del Son fue una telenovela cubana transmitida en 2004 por el canal Cubavisión y luego por el Telerreverde, original de Maite Vera y dirigida por Rolando Chión. La telenovela contó con un total de 112 capítulos de 40 minutos y se centra en los años 1930, donde el país se encontraba hundido en una crisis política debido a la corrupción de los gobiernos de esa época. El centro era la historia amorosa de Aurora y Lino, un amor que le impiden las clases sociales. Aurora, joven damita rica, es obligada a casarse con el senador Azmenteros al quedar arruinada a su familia y para mantener el estilo de vida. Julia Martínez Azurrieta, antes rica y poderosa, ahora está totalmente arruinada. Además, la novela se complementaba con numerosas subtramas con mucho realismo y humor. Pero, ante todo, fue un gran homenaje a la música popular cubana en los años de surgimiento de los sectetos sonoros y las orquestas femeninas, que hoy son leyenda de la cultura nacional cubana. El Balcón de los Alechos fue una telenovela de 51 capítulos con una duración de 45 minutos aproximadamente, dirigida por Susana Pérez y Armando Toledo y la banda sonora a cargo de Luba María Evia. Narra la historia de un profesor de la Universidad de La Habana que luego de enviudar, sufre de impotencia y se ve envuelto en nuevas relaciones amorosas mediante las cuales intenta superar su problema y proseguir su vida. Una de las grandezas de esta historia fue su ambiente jocoso, protagonizado por Susana Pérez como Verónica y Roberto Perdomo como Alberto, el profesor que dejó muy buenos recuerdos en la audiencia. Además de esa dosis de humor, la novela también trató temas difíciles como la homosexualidad femenina y la drogadicción, alrededor del gracioso acercamiento a la disfunción eréctil, inmortalizado por la escena del hielito. Rogelio, párate ahí, coño. ¿Está tu niña? Dale, apúrate. Me parece que me merezco algo mejor. La cara oculta de la luna fue una telenovela dirigida por Rafael González, Virgen Tavares y Roberto Pultón y producida en el año 2005. Tuvo una duración de 112 capítulos de 40 minutos aproximadamente. La novela cuenta la historia de cinco personajes de diferentes edades, origen social y nivel cultural, que fueron contagiados con infecciones de transmisión sexual. Saili Cabezas como Amanda, Rafael Laera como Yacel, María Carla Fernández como Nancy, Enrique Bueno como Leroy y Alain Aranda como Dairon. Además de poner de premisa el tema de las enfermedades de transmisión sexual, con el fin de crear conciencia en el público, se trataron otros temas importantes de la sociedad, como la primera relación sexual, la homosexualidad, el adulterio, la prostitución y la promiscuidad. Lo dijo a mí porque soy tu hermana y porque quiere ayudar. No, Nancy, ni a ti ni a nadie. Lorena no tiene por qué. Me aburro de estar aquí entero el día entero, yo aquí sola. Ustedes por lo menos van para el trabajo, se reúnen con los amigos, salen a la calle. Oh, la Habana es una telenovela cubana del año 2007, dirigida por Charlie Medina. En más de 100 capítulos de 35 minutos, 60 personajes enfrentan angustias, esperanzas y sueños en un relato que tiene como motivación la búsqueda de la felicidad a través de la realización personal. Esta telenovela tomó la capital de Cuba como escenario de las situaciones que rodeaban a cada personaje y tuvo como centro el matrimonio de Mercedes, que estaba en crisis tras 20 años de convivencia y la aparición de Cosme sumó nuevos conflictos a la inestabilidad de la pareja. Como nota triste, hay que mencionar que Enrique Almirante, Sabicú, hizo aquí su última aparición en pantalla antes de fallecer el 1 de octubre de 2007. Esta telenovela abordó los problemas sociales ligados a la convivencia familiar, las aventuras extramatrimoniales, la violencia de género, la corrupción o la incursión en los actos de delito como modo de ganar dinero fácil, propios de un escenario cotidiano como el de La Habana. Hay personas que son así, pero a donde llegó Cosme, nadie debería confiar en él. Cómprame. ¿Tú te piensas que uno es mago, chica? Sí, eso mismo. Nada por aquí, nada por allá. La situación está difícil, la guada está apretada y... Pero aquí lo que se trata es de si hay voluntad. Ay, mi amiga, por favor, no te vayas. Adelfa, no me digas amiga si tú no lo sientes. Es que contigo lo que hay es que reírse. Historias de Fuego del año 2007 estuvo dirigida por Noemi Cartaya, con guión de Felipe Espinet y Sergio Esbova. Consta de 58 capítulos de unos 45 minutos de duración cada uno y con la música de Ernesto Cisneros. Esta fue otra novela que nos sacó de la zona de confort de la típica historia de amor. Estuvo centrada en narrar las experiencias de vida de un grupo de bomberos a cargo de Rubén Breña, quien interpretó al teniente coronel Aliceto, jefe del comando de bomberos, quien se encuentra en proceso de jubilación y a partir del cual se organizaron los demás relatos de la trama. A través de la trama, que tuvo una buena dosis de humor, se expusieron temas de la cotidianidad como la discriminación de género, las incomprensiones familiares, la violencia y el consumo de drogas. En nuestra profesión, los problemas personales ocupan un segundo lugar. Además, si yo le exijo a usted, porque en primera instancia me estoy exigiendo yo mismo. Permiso para pasar. Me parece que te sobra espacio. O si tú quieres, te puedo poner la espombra roja para que pase. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¿Qué tú haces aquí, Rolando? Vine a verte. ¿Para dónde vas? Voy a este ladro, pero no te molestes. Está muy cerquita. Me invitaron a la actividad del aniversario de la fábrica. ¿Ibas a ir? Una telenovela cubana dirigida por Rafael Cheito González, con un guión de Hugo Reyes y Alfredo Felipe Pérez, que fue producida por la televisión cubana en el año 2010. Con un total de 80 capítulos, la telenovela se adentra en temáticas como la drogadicción, la prostitución y la violencia. La novela se centra en la motivación de Pedro, interpretado por Enrique Bueno, un joven de un pueblo cercano a Villa Clara, que sueña con dirigir un grupo de teatro y decide probar suerte en La Habana. Esta serie cuenta la historia de 11 jóvenes y sus familiares y amigos, conectados todos por la empresa de Pedro, fundador del grupo de teatro aficionado. En la novela se dieron a conocer jóvenes actores y actrices del país, con poca o ninguna experiencia anterior dentro de este género. Añorado Encuentro, con guión de Maite Vera, es la novela de los que se van, Añoran a Cuba y Vuelven a la Isla, dirigida por Virgen Tavares Nápoles y producida por la televisión cubana en el año 2010. Contó con 80 capítulos y un elenco total de 34 actores, 17 hombres y 17 mujeres. Aproximadamente el 90% de la novela se firmó en los estudios 17 y 19 en el edificio Foxa. En la trama, Norris, interpretada por Rachel Cruz y Yanko, interpretado por Alejandro Socorro, son dos jóvenes que no parecen tener un lugar definido en el mundo. Norris es una muchacha que se marchó de Cuba tras el divorcio de sus padres y regresó de Dinamarca con la idea de reconectar con su pasado. Y Yanko es un expresidiario con ansias de reintegrarse a la sociedad. En medio de este panorama, se desarrollan los conflictos de los vecinos de este barrio. Yanko tendrá la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y Norris regresa a vivir a su patria. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta y dinos en los comentarios qué novela cubana de los 2000 fue tu preferida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!